El alma me llame Lo has dicho de como no De un error a mi llama Se me escapa de las manos Tu rosaje mi querido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Me concentraba de pensar Que serías mi vivencial Cuando viernes para llorar Fue esa cara de experiencia Me concentraba de pensar Que un amor lo lloró Y en esquinas se rozan Y mi alma está llorando ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!